¡La patrulla canina despega! ¡Pulsa jugar para empezar! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al patrulla avión! Con los trajes de vuelo estamos listos para despegar y ayudar a nuestros amigos. ¿Preparados para poner a prueba vuestras habilidades? ¡Hurra! ¡Es para volar! ¿Listos para un vuelo de prueba? ¡Pulsa un cachorro para empezar! ¡Marshal! ¡Hurra! La isla volcán. ¡Pulsa jugar para empezar! ¡A toda mecha! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo pilotáis, chicos! ¡Listo para el guau guau rescate! ¡Así se vuelan! ¡Buen trabajo! ¡Vaya! ¡Señal! ¡Más velocidad! ¡Siempre hay tiempo para una galletita! ¡Más velocidad! ¡Un vuelo super rat perfecto! ¡Así se vuela! ¡Estoy bien! ¡Nunca me canso de las galletitas! ¡Un vuelo para el efecto! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Au! ¡Me estoy mareando! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Menudo giro! ¡A toda mecha y listo! ¡Así se vuela! ¡Ya me canso de las galletitas! ¡Un vuelo fantástico! ¡Más velocidad! ¡Un vuelo super rápido! ¡Así se vuela! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Giro de 360 grados! ¡Uhú! ¡Un vuelo fantástico! ¡Siempre hay tiempo para una galletita! ¡Perfecto! ¡Usa el dedo para trazar un triángulo! ¡Bien hecho! ¡Genial! ¡Hemos encontrado roca! ¡Siempre hay tiempo para una galletita! ¡Buen trabajo! ¡Ups! ¡Perfecto! ¡Nunca me canso de las galletitas! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Super giro! ¡A toda mecha y listo! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! 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 ¡Siempre hay tiempo para una galletita! ¡Así se vuela! ¡Más velocidad! ¡Un vuelo super rápido! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Buen truco! ¡Uhú! ¡Guau! ¡Así se vuela! ¡Ya has encontrado... ¡Roca! ¡Espatacular! ¡Tienes todas las rocas para ayudar a Ravel a detener la lava! ¡Así se vuela! ¡Ya has encontrado... ¡Roca! ¡Has encontrado todas las rocas que Ravel necesita para parar la lava! ¡Elice un cachorro para empezar! ¡Ravel! ¡Mola! ¡Rabble! ¡La isla Volcán! ¡Pulsa jugar para empezar! ¡Rabble a toda máquina! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo pilotáis, chicos! ¡Marshall necesita otro plátano para llevar a los monos lejos del volcán! ¡Cuando veas uno, vuela hacia él para recogerlo! ¡Preparado para acabar! ¡Yu-hu! ¡Así se vuela! ¡Un vuelo perfecto! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Qué chuli! ¡Buen trabajo! ¡Qué chuli! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Así se vuela! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Más velocidad! ¡Un vuelo fantástico! ¡Qué bueno! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Perfecto! ¡Así se vuela! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Menudo giro! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Usa el dedo para trazar un... ¡Rectángulo! ¡Bien hecho! ¡Yu-hu! ¡Encontramos... ¡Plátano! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Más velocidad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Super giro! ¡Eh! ¡Somos los mejores! ¡Un vuelo fantástico! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Perfecto! ¡Atención! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Un vuelo perretefecto! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Giro de 360 grados! ¡Esto es Rubble la tuta máquina! ¡A Raven le faltan... ¡A Raven le faltan... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Plátanos! ¡Sólo faltan... ¡Uno! ¡Un plátano más! ¡Sigue volando para encontrarlos todos y que Marshall pueda alejar a los monos del volcán! ¡Guau! ¡Has ganado nuevas enseñas! ¡Yujú! ¡Encontramos... ¡Más velocidad! ¡Genial! ¡Hemos encontrado... ¡Menudo giro! ¡Así se hace! ¡Hemos encontrado... ¡Super giro! ¡Yujú! ¡Encontramos... ¡Giro de 360 grados! ¡Has encontrado... ¡Plátano! ¡Has desbloqueado el siguiente nivel! ¡Bravo la tuta máquina! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo pilotáis, chicos! ¡Marshall necesita otro plátano para llevar a los monos lejos del volcán! ¡Cuando vea su no, vuela hacia él para recogerlo! ¡Alla voy! ¡Un vuelo fantástico! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Más velocidad! ¡Está bueno! ¡Así se vuela! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Buen trabajo! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Menudo giro! ¡Eh! ¡Somos los mejores! ¡Un vuelo fantástico! ¡Qué bueno! ¡Has encontrado el hueso dorado! ¡Un vuelo fantástico! ¡Qué bueno! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Ha sido genial! ¡Super giro! ¡Perfecto! ¡Un vuelo para el defecto! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Ups! ¡Así se vuela! ¡Usa el dedo para trazar un... ...triángulo! ¡Bien hecho! ¡Así se hace! ¡Hemos encontrado... ...plátano! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Un vuelo fantástico! ¡Perfecto! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Giro de 360 grados! ¡Esto es que me salgo! ¡Un vuelo fantástico! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Un vuelo para el defecto! ¡Más velocidad! ¡Más rápido! ¡Qué bueno! ¡Así se vuela! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Buen truco! ¡Un vuelo fantástico! ¡Rubble la tuta máquina! ¡A Rubble le faltan... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...plátanos! ¡Genial! ¡Has encontrado todos los plátanos para que Marshall pueda alejar a los monos del volcán! ¡Bien pilotado! ¡Has ganado una nueva recompensa! ¡Has encontrado el hueso dorado! ¡Has hecho todos los movimientos especiales! ¡Has encontrado todos los plátanos que Marshall necesita para alejar a los monos de la lava! ¡Wow! ¡Has ganado nuevas insignias! ¡Así se hace! ¡Hemos encontrado... ...más velocidad! ¡Liu-hu! ¡Encontramos... ...menudo giro! ¡Así se hace! ¡Hemos encontrado... ...super giro! ¡Liu-hu! ¡Encontramos... ...giro de 360 grados! ¡Así se hace! ¡Hemos encontrado... ...buen truco! ¡Has encontrado... ...plátano! ¡Has encontrado todos los plátanos que Marshall necesita para alejar a los monos de la lava!